Vamos directamente a lo que era el zoológico en Atlántida donde los amigos del grupo Sembrando Soberanía estuvo realizando unas actividades y generando espacios nuevos para toda la comunidad. Esta jornada específicamente se trata de una actividad en el marco del curso de promotores de huerta que es una apuesta interinstitucional con diferentes intendencias y departamentos y facultad de agronomía y la intendencia de Canelones en este caso aporta recursos humanos que tiene que ver con una tallerista de huertas de cultura y también el año pasado como agencia también estuvimos apoyando. En este caso este año está Desarrollo Humano con una técnica que trabaja acá en el territorio y esta actividad, bueno, creo que lo habrá contado Viviana, es una minga donde todos vienen y desarrollan un trabajo conjunto en la huerta para alguna tarea específica en este caso se va a construir un cantero en espiral y la Agencia de Desarrollo Rural desde que éramos Desarrollo Rural dentro de Desarrollo Productivo trabaja con la temática de huertas comunitarias y educativas por un lado brindando asesoramiento técnico también se realizan plantines ahora en este momento estamos en lo que era el zoológico de Canelones pero hay un proyecto para mudarnos a donde estaba el vivero municipal que va a ser un área más grande y también, bueno, en esto de las capacitaciones en este periodo, este año específicamente se está coordinando diferentes direcciones de la intendencia todo lo que tiene que ver con los recursos para huertas porque bueno, al principio del periodo el intendente visualizó que habíamos muchas áreas que estábamos trabajando en la temática porque es un tema que en el 2020 volvió como a resurgir con toda la situación de la pandemia de, bueno, las dificultades económicas que eso llevó y entonces la idea era coordinar los diferentes recursos que tenemos por un lado está la Dirección de Gestión Ambiental que, bueno, que trabaja con el tema del compost que se realiza entrega de compost porque, bueno, tiene llegada por ese lado después está la Dirección de Cultura que tiene talleres la Agencia de Desarrollo Rural con lo que te contaba y entonces, a partir de ahora, estamos trabajando todos en conjunto para lograr que esos recursos lleguen de forma más eficiente y coordinada y también eso nos va a permitir tener como una idea de los diferentes proyectos de huertas que hay en todo el departamento aportar a que esos proyectos puedan coordinar entre sí que no necesariamente siempre tenga que ir todo desde el apoyo de la intendencia sino que se generen redes a nivel local la zona de la costa tiene mucha experiencia en eso hay diferentes redes en el municipio de La Floresta en el municipio de Ciudad de la Costa, acá en Atlántida y, bueno, la idea es que eso pueda también generarse en otros lugares y que las propias huertas aporten tanto lo que tiene que ver con los insumos que eso es algo que también la Agencia de Desarrollo Rural tiene en algunos casos pero también con el conocimiento porque, por ejemplo, este curso de promotores lo que hace es justamente formar personas que puedan después repicar este conocimiento que tienen a nivel local desde el municipio de Ciudad de la Ciudad de la Francia y a varios días bien